Era todo un reto, pero se consiguió. La Municipalidad de Pérez Celedón logró licitar al menos 30 proyectos de infraestructura vial, que serán toda una realidad en las primeras semanas de 2017. La reparación de caminos, recarpeteos y la colocación de asfaltos nuevos en varios sectores de San Isidro del General y otros distritos son parte de lo que viene para el arranque del año. Un reto muy importante, que lo habíamos dicho en otro momento, que era el recibir 576 millones de colones prácticamente en avanzado del mes de noviembre, lo cual implicaba un reto importantísimo en términos de licitaciones y sabemos lo difícil que es el aparato público en lo que es contratación administrativa. Hay empresas de por medio, hay apelaciones de por medio, hay objeciones de por medio, pero dichosamente podemos decir que el 100% del portafolio de proyectos que se acercaba a 30 proyectos diversos de recarpeteo, de asfaltos nuevos, de puentes, cementados, pues podemos decir que a esta sesión del día de hoy van a quedar adjudicados muchos de estos fuertes. Y es que gran cantidad de barrios cercanos al centro de San Isidro serán beneficiados con la colocación de asfaltos nuevos que vienen a cambiar de forma total el panorama para sectores que han luchado por años para tener una mejor infraestructura en cuanto a caminos o carreteras. Menciono dentro de los cuales está el barrio El Almendro, el cual pues tenemos una adjudicación de 71 millones de colones, lo cual nos va a permitir pues tener una obra en asfalto y eso es importante en mezcla asfáltica, en carpeta asfáltica, no tratamientos superficiales como en otro momento pues se invirtió en este cantón, sino que vamos a ir haciendo trabajos de esa especie y que es una vía sumamente importante para lo alterno y lo complicado que es ese sector de Boston. Vamos a poder dar conclusión y a pegar el sector de Villaligia con Los Ángeles, lo que es lo denominado el cruce de Los Manzanos e inclusive entrando un poquito en la rotonda para dirigirnos luego hacia San Francisco, hacia ese sector que es tan amplio, tan complicado en caminos y que lo hemos visto recientemente por las intervenciones que se hicieron. Uno de los proyectos que también llama la atención será un trabajo de recarpeteo en el puro centro de San Isidro del General a la altura del mercado municipal. Un proyecto o una intervención importante en lo que son recarpeteos, el tramo más importante del cual podemos estar seguros que vamos a ver va desde el mercado municipal y hasta las oficinas del MAC, o sea toda esa paralela sobre Ciudadela Blanco que pues en términos de recarpeteo completo, o sea no bacheo como muchas de las labores que hemos estado realizando apenas para poder transitar, sino pues ya inversiones más fuertes, el sector de Alto Alonso de igual manera está también ahí establecido, el sector de Gravilias y pues para todo aquello que nos pueda alcanzar. A lo interno del cantón también hay buenas noticias, por ejemplo en la comunidad de San Pedro. Pero no es solo en la parte urbana, un cementado importante que vamos a poder realizar en el sector de Tambor de San Pedro, 200 metros de cementado, estamos hablando de alrededor de 20 millones de colones que vamos a invertir ahí, en calle Solís, en Juntas de Pacuar, es otro proyecto que se acerca a los 20 millones de colones para seguir también creciendo en lo que es la conversión de piedra y polvo a cementado o a faltos, proyectos nuevos que serán de gran beneficio para un cantón que en infraestructura vial siempre pasa calamidades.